yo quiero más paciencia contigo pasa que somos parecidos y explotó y luego me bajo a mí se me pasa el tiempo sin darme cuenta mientras te cuido lo que pasa es que al principio casi que no te lo crees que te ha tocado a ti nunca he dejado de mencionarlo y además digo nos ha tocado si tú quieres entender tu existencia tienes que ir a tus recuerdos el hipocampo se daña en la enfermedad de alzheimer luego no se pueden formar nuevos recuerdos se mantienen los antiguos en un momento yo dije claro es que es que la música es la música de tu historia forma parte de tu historia entonces raúl sacó su libreta y dijo vale me acabas de dar ya el título del proyecto la música de tu historia dicen que tiene forma de caballito de mar pero yo creo que tiene forma de mancha que lo extiende todo que lo engulle todo pero la música no se borra la música está muy dentro de nosotros y el tocadiscos seguirá girando una vuelta más una vuelta más una vuelta más